Bueno, comentarles que si bien esta es la última asamblea, es la tercera de este año, en la que hemos estado realizando un arduo trabajo en algunos aspectos que consideramos fundamentales, que tienen que ver más que nada con educación, la articulación con las asociaciones civiles, la cobertura que brindan las obras sociales y programas en nuestra provincia, que ha sido algo de bastante renombre en este último tiempo. El tema de los recursos humanos y económicos que responden o dan respuesta a las necesidades del colectivo de las personas con discapacidad, y otros temas que han ido surgiendo de un relevamiento que llevamos adelante en los últimos meses en toda la provincia de Río Negro. En la zona del Alto Valle, principalmente nosotros, no es una dificultad, pero es la población, el colectivo mayoritario en la provincia de población de personas en situación con discapacidad, y así también de instituciones. Nosotros, del relevamiento que logramos llevar adelante, de las casi 60 instituciones en toda la provincia, 40 y un poquito más contestaron nuestro relevamiento, y de ellas, 38 solamente pertenecen a la zona del Alto Valle, es decir, que es un gran número. Por lo tanto, la cuestión de la representatividad, no solo aquí, en el Consejo Provincial, sino también en el Consejo Federal, tiene mucho que ver. Nosotros lo que buscamos es poder partir nuestra zona y que esto a su vez genere equidad con la representación de otros ministerios que aún están ausentes en estas asambleas. La importancia y la incumbencia de una persona cuando tiene accede al certificado único de discapacidad es a forma de una protección y acompañamiento de derecho ante las barreras que esa persona va a tener luego de adquirir una discapacidad. El certificado es un trámite voluntario y que la persona, a través de ese certificado, puede garantizar un acompañamiento, ya sea en el sistema de salud, de rehabilitación, como también en todo lo que necesite para continuar con una vida lo más autónoma e independiente posible. Bueno, en la provincia de Río Negro hay 30.000 personas con certificado de discapacidad. Esto no quiere decir que sean toda la población con discapacidad, son las que accedieron y tienen certificada su discapacidad. Nosotros contamos con 15 juntas evaluadoras en toda la provincia para garantizar el acceso a este trámite y después las personas que están en situación de discapacidad, como es un derecho y es un trámite privado, a voluntad, pero calculamos que un 10% de la población de Río Negro tiene una discapacidad. En el día de hoy se está realizando la última asamblea del Consejo de Discapacidad Provincial de la que participan esta asamblea consejeros gubernamentales y no gubernamentales. La importancia, como una última asamblea, es justamente un repaso de la gestión y las actividades que se han venido articulando, el balance y, por sobre todas las cosas, nuestro compromiso en el día de hoy, en el momento del cierre, es transmitir un mensaje de la gobernadora y de las políticas que hemos venido desarrollando, porque tengamos en cuenta que en este ámbito, en este espacio de encuentro, es donde se trabaja sobre las políticas públicas de la discapacidad o para las personas con discapacidad. Es muy importante para nosotros este balance, porque hoy podemos no solamente ratificar, sino el acompañamiento, sino un compromiso para el próximo año, en el que nosotros no solamente acompañamos a través de la articulación, sino el acompañamiento de instituciones se ha traducido en 15 millones de pesos a las instituciones y también estamos en este momento articulando con 124 programas de lo que es el programa GESTOS. GESTOS son los talleristas que permiten que las distintas instituciones y asociaciones que conforman la población de asociaciones o organizaciones que trabajan con la discapacidad puedan tener distintas actividades, tanto recreativas, educacionales, de cultura, de deporte y demás que es un gran aporte porque sabemos de la necesidad de fortalecer las cuestiones que tienen que ver con la educación.